Si has seguido de cerca el fútbol europeo en los últimos años, seguramente sabes la novela que ha sido el fichaje de Gylian Mbappé por el Real Madrid. Años de intentar ficharlo, años de sugerencias, de guiños, para que en 2022 el francés terminara renovando su contrato con el PSG. Pero ahora que será una de las principales figuras en la Eurocopa que empezó el día de hoy, resulta hasta extraño verlo en los comunicados del Club Merengue, esto después de que el 3 de junio anunciaran oficialmente su fichaje por cinco temporadas. Ahora bien, en realidad el contrato que tenía con el PSG no termina sino hasta finales de este mes, a finales de junio, es por eso que no ha aparecido en promocionales del Real Madrid ni le han hecho una fiesta como le hicieron en su momento y como ustedes recordarán a Cristiano Ronaldo. una de sus más grandes figuras. La presentación oficial de hecho está agendada para mediados de julio y Gylian Mbappé llega a un Real Madrid que acaba de seguir triunfante en la Champions League y con una plantilla de ensueño, el francés tiene absolutamente todo para cumplir los sueños que no ha podido realizar desde que está en el PSG. Ganar una Supercopa Europea, ganar la Liga Española, ganar obviamente la Champions League y si se esfuerza lo suficiente y así lo quiere, probablemente el balón de oro. Por su parte, con este fichaje, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pone prácticamente toda la carga en el asador con una nueva generación de futbolistas que están dispuestos o de igualar lo que hicieron los galácticos o de superar incluso a esa generación tricampeona de la Champions League que incluía a Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Y para ti, ¿qué significa la llegada de este astro del fútbol a las filas del Real Madrid?